Con una asistencia de más de 2.000 personas fue inaugurada la Plaza de Ferias y Eventos del Corregimiento del Centro. El gerente del proyecto La Cilinfantas, Ingeniero Norberto Díaz, habló sobre la obra entregada a esta comunidad rural. Entre los 100 años que pasaron no es nuestra alegría, lo más importante para nosotros son los siguientes 100 años que vamos a estar aquí junto a la comunidad y al Estado. Conocimos la opinión igualmente de quienes participaron de este acto. La priorización que los diferentes líderes sociales y comunales del Corregimiento del Centro, desde los espacios de diálogo y concertación para el desarrollo territorial del Corregimiento del Centro, ha sido excelente. Esta diversidad de obras que se han venido planteando, lo que ha sido la recuperación del museo, lo de la biblioteca, la plaza, de eventos y ferias y eventos para el Corregimiento del Centro, es de suma importancia. Eso le va a dar identidad cultural a nuestro territorio, va a crecer y enriquecer nuestra idiosincrasia. Tuvimos la biblioteca, el museo del petróleo, ahorita la plazoleta y seguiremos durante muchos años trabajando siempre en beneficio de la comunidad, del entorno, de tal manera que nuestro nivel de vida sea cada vez mejor. La obra se dio en el marco de la concentración entre el proyecto y la comunidad en los 100 años de la industria del petróleo en Colombia.